Bueno, muy bien, estamos en esta linda tarde con Javier, en el barrio Trocha, que él es el presidente del barrio. Hemos estado con él cuando ya las primeras apariciones, cuando se postulaba para presidente. Y bueno, hoy después de bastante tiempo y, bueno, un año, mirá. Y además de eso, de un año complicado, año de pandemia, año donde, bueno, han pasado cosas que, bueno, que nos exceden. Queremos que nos cuentes un poco cómo estás vos, cómo está el barrio y, bueno, qué cosas se han podido hacer, obviamente que en este contexto han sido difíciles, pero, bueno, qué cosas se han podido hacer, bueno, como podemos ver en el club y en diferentes lugares, justamente siempre hablando de este barrio. Sí, sí. Bueno, perdón. Bueno, gracias por la filmación, que también sigue muy lindo día. Bueno, lo que estamos haciendo acá en el barrio es jugar un poco con los comercios locales. Este comercio es mi mamá, también tenemos a distintos sindicatos que nos apoyan con sus emociones también. Y también me están enseñando a cómo caminar en estos caminos. Y, bueno, también lo tenemos a Miguel Tapia, también una persona que me alienta mucho a esto. Así que, esto. Por ahora, hace un año que estoy cursando este camino que es la política y le estamos dando un poco de dimensión, un poco de colores, le estamos dando un poco de pintura, qué sé yo. Creo que es demasiado por este año. Espero competir el año que viene. Soy muy competitivo. Me gusta competir en las emociones de las personas, deportivamente. Me encanta. Así que, bueno, esto es lo que hice este año. Me queda un año más y, sinceramente, creo que voy a seguir creciendo. Tengo garra y mucha voluntad. Bueno, Javier, una cosa más. Por ejemplo, una de las cosas que vos decías cuando despostulabas era ayudar a los chicos para que hagan deporte. ¿Se ha podido hacer eso o todavía crees que no? Yo creo que todos vamos a volver a hacer deporte en algún momento. Y ahora, sinceramente, creo que la gente toma una concientización individual en este momento. Así que, respeto toda conciencia que tiene la gente en este momento de COVID, cómo realmente se desempeña en el día. Gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Nada, de nada, nada. Muchas gracias a ustedes por venir. Y, bueno, lo espero el próximo año. Y, así como vamos, vamos a ver cómo seguimos avanzando. Aguante Barrio Trocha. Aguante Barrio Trocha.